Hola, buenas noches. El merengue es la máxima manifestación musical y cultural que desde antaño ha sido y será el símbolo de los dominicanos. Nuestro segmento Historia Dominicana en Gráficas ha recogido las versiones de varios historiadores y folcloristas sobre su verdadero origen y esta noche lo sometemos a vuestro escrutinio. Existen diferentes teorías acerca del origen de la palabra merengue. Según la musicóloga dominicana Flérida de Nolasco, se le dio el nombre por el carácter ligero y frívolo del baile como derivado del dulce de azúcar y clara de huevo conocido con el mismo nombre o por sus ritmos cortos y precisos que sugieren el batir de claras de huevos. El folclorista Fradique Lizardo difiere de esta teoría y plantea que el nombre fue tomado en República Dominicana de ritmos provenientes de Cuba y Puerto Rico pero que no pudo provenir del dulce pues en ese país se le conoce con el nombre de suspiro. En este contexto, algunos escritores sostienen que se trata de una palabra francesa merengue que es un dulce blanco de origen suizo y que en Haití la palabra mutó pasando a denominar un género de música y baile. Emilio Rodríguez de Morisi un reconocido historiador dominicano sostiene que el merengue nació en los primeros años de la República Dominicana entre 1844 y 1855 como una modalidad de danza. Se fue forjando en una época de alto nacionalismo conocida como la restauración y al desaparecer el sonoro 4 sustituido por el acordeón ocupó el primer rango en los bailes populares y finalmente se coló entre los bailes aristocráticos del país. Don Luis Alberti afirma que apareció entre 1844 y 1850. Decía, el género de música con la designación de merengue la hubo en la mayoría de los pueblos en que existió la dominación española. Por su parte, María Cadilla de Martínez demuestra que algunas figuras de la UPA, música cubana que poseía un movimiento bailable llamado merengue, fueron más tarde incorporados en el Baile Nacional de República Dominicana, el merengue. La UPA fue introducida en Puerto Rico en el año 1839 por las bandas militares cubanas acantonadas en la isla. La tradición oral atribuye al coronel Juan Bautista Alfonse Cavarys ser el autor de una gran parte de los merengues y las canciones más populares de mediados del siglo XIX. Muchas otras hipótesis han sido planteadas alrededor del origen del merengue. Algunas creíbles, otras no. Pero lo que sí se puede afirmar, con certeza, es que el merengue dominicano surge en los salones de las grandes ciudades dominicanas de mediados del siglo XIX como un derivado de la contradanza y que las estructuras de lo que hoy se conoce como merengue dominicano es procedente de la región del Cibao al norte de nuestro país. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba isdongra1, y al correo historia de g arroba noticias s y n punto com. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.